En el municipio de Atletzallanca, en la zona oriente de Tlaxcala, los pobladores, en coordinación con las autoridades municipales, han trabajado para que el lugar sea un espacio donde el salterio se conserve, se elabore y se ejecute. El 2 de febrero de 2016, la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, declaró al salterio y su música, patrimonio cultural inmaterial del municipio de Atletzallanca, así como de interés público la salvaguarda y promoción de la música interpretada con salterio. José Luis Sánchez Flores, encargado del Taller de Elaboración de Salterios en Atletzallanca, trabaja con maderas como el cedro, pino canadiense, caoba o nogal, para la transformación de la estructura del instrumento. Encima de esto yo voy a colocar una tapa de pino canadiense, encima cubriendo todo esto. Y lógico, también en la parte de abajo se hace también este tipo de armadura, en la parte de abajo, y se unen con unos postes o almas, que se le llaman, que van colocadas atravesando el instrumento, soportando ahí donde va a caer el peso de todas las cuerdas. Hay instrumentos con secciones de cuatro cuerdas por cada nota, por ello existen salteríos que llegan a tener alrededor de 36 secciones. Las cuerdas son soportadas por las clavijas y dependiendo de la fuerza de la cuerda con la madera, se emite la nota. 87 cuerdas que están haciendo presión en la tapa, entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de ensamblar esta estructura, ya que cualquier error puede costarnos el salterio, o que se truene la tapa, que se abra o que se tuerza el salterio completamente. Actualmente en el municipio existen artesanos lauderos que se dedican a la elaboración del instrumento y músicos líricos y con profesión, quienes continúan con la tradición musical. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex. ¡Gracias!